Hola aquí estamos otra vez con la última sesión que vamos a hacer que es el de pintar el diseño que realizamos y nada aquí tengo el diseño preparado para empezar a pintarlo y nada los colores me he hecho los colores ya que voy a utilizar que van a ser cuatro y nada lo primero que voy a pintar va a ser el relleno de las letras vale vosotros podéis empezar por donde queráis podéis empezar por la sombra proyectada luego y dejar para el final el relleno yo lo voy a hacer así y voy a empezar primero por él por el relleno haciendo lo mismo que hicimos en el abecedario que pintamos antes vale pues vamos a preparar el pincel y vamos a empezar como os había dicho voy a pintar el relleno de color negro abrimos bien el pelo del pincel vale y empezamos ahora no le eche tanta agua la pintura vale para que no y que si no igual que demasiado diluida igual hay que repasar un poquito más pero no se nos ve el el lápiz por detrás ni nada vamos a empezar 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos... en el abecedario... 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 Vale, tenemos el mal hallado. Vamos con este. Vamos con este. Vamos con este. A toda esta pintura también le he echado un poco de medium. Para que sea mate. Vamos con este. 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 Que es el relleno de las letras. Lo segundo que voy a hacer. Va a ser. La sombra proyectada. Y vamos con este. Vamos con este. Vamos con este. Vamos con este. RIS que os había hablado. RIS que os había hablado. Pero en vez de apoyarme con la mano. Voy a usar este tiento para apoyarme. Vale. Porque aún no. Aún no seco del todo. Para no mancharlo. Ahí. Quiero tener. Esta. 살. Y vamos. ¡Gracias! Vale, esta parte que veis aquí que falta, voy a hacerlo con un pincel más pequeño, ¿vale? Porque con este es un poco complicado. Gracias por ver el video. 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 Vamos haciendo lo que se pueda con este pincel. Y luego ya cogemos uno más pequeño. Y hacemos las parches más finas. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias. 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 y luego me falta este y ya tendríamos lo que es la sombra proyectada voy a hacer otro parón para limpiar el pincel y vamos con el 3D vale, lo siguiente sería hacer ya los 3Ds vamos a hacer primero el oscuro 3Ds 4Ds vale, lo siguiente que voy a hacer va a ser enseñaros cómo meter el color claro también y para que veáis cómo se hace en cada letra y vamos a meter vamos a meter por aquí el otro y y y y y y y vamos metiendo en los huecos que faltan vale y y y y y y y para hacerlo vamos a ir siguiendo estos colores por el resto de las letras que faltan y y y y y y y y y os pondremos ahora una foto de 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 cómo queda el final al final el diseño y 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